y ella vivía vivían por ahí por las horas no ya se creó ahí conmigo y ella vivía para acá y yo vivía solo pero que venía todos los fines de semana pero se metió a bruto me engañó como un niño me dio coqui ya hasta aquí llega esto esto llegó hasta aquí como ya tranquilo que de mi parte no va a pasar más yo no la voy a molestar más ya ya esto llegó hasta ahí dios y suerte la embanda y porque es otra mujer no la busque a ella que ya usted no lo quiere usted le manda a ella y a los familiares que usted le tiene que decir más que no tienen culpa de nada de eso mi hermano la culpa de todo fue de verdad que sí y y